Y llegamos a Nisaujupampa cantando Gualina con Estrellita Larabuina En el corazón de Guachupampa todos se preguntan ¿Cómo tú te llamas? ¿Y de dónde vienes? En el corazón de Guachupampa todos se preguntan ¿Cómo tú te llamas? ¿Y de dónde vienes? Dicen que eres ángel, que eres extraño Pero nadie entiende que es un querido Dicen que eres ángel, que eres extraño Pero nadie entiende que es de Caguayuna Desde lejos he venido solo por mirarte Ver tu medioambuelo y en mi Sancupampa Desde lejos he venido solo por mirarte Ver tu medioambuelo y en mi Sancupampa Llegará la tarde, que eres ángel, 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 Caballito peregrino, por tu parada de Garguayuma, el Tom Lozano Caballito frente blanco, tres patitas blancas, mira que brillo solo estás en esta tarde Caballito frente blanco, tres patitas blancas, mira que brillo solo estás en esta tarde Miras a Ocupampa, este polvoriento, mira que ahí viene el loco pelino Miras a Ocupampa, este polvoriento, mira que ahí viene el loco Garguayuma Baila, baila, Richard, Nilo Zanowari, Basilio Galarza Y esa vueltita, Ángel Lozano, Alicia Cárdenas, Lourdes Ignacio, por Huachupampa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!